Nuestro compañero y amigo Enrique Gandolfo, ¿estás ahí Enrique? ¿Qué tal Daniel? Sí, estoy acá, ¿cómo están? Bueno, espero que... estamos bien, estamos bien, estamos complicados pero bien, un poquito afónicos y eso, pero por lo demás en pie. Mire, si escuchaste la introducción que hemos hecho al surgimiento de la burocracia sindical, te queremos preguntar a raíz de la visita de Jackie Varadel al embajador norteamericano, yo tengo la impresión, no sé qué te parece a vos, que esta burocracia sindical de la CTA que ustedes han padecido, y lo hemos dicho acá en algún programa anterior, tiene un origen distinto que la burocracia sindical de los gordos, no sé qué te parece a vos, Enrique. Sí, sí, en origen, sin duda. Las CTA nace allá en el 92, 14 de noviembre, van a cumplirse 30 años, y nace, bueno, es la época del menemismo, y cuando un sector de la dirigencia sindical, con tres patas, quizá una pata en la setera, con Mari Sánchez, Víctor de Genaro, y Piccinini, y otros compañeros del sector de la izquierda marxista, si uno quiere tomarlo así, ¿no? Y su primer bandera, son varias, pero es la autonomía de los partidos, de las patronales, y de los gobiernos. Y la segunda, que está explicitada en el documento fundacional, es que las reivindicaciones, en aquel momento de rechazo a las privatizaciones y al plan de menem, tienen que ser tomadas de conjunto, integralmente por la casa trabajadora, y transformarlas en demanda política. Eso es lo que dicen. Eso es lo que está explicitado en los documentos. Y la primera iniciativa en este sentido, muy significativa, porque vos, ustedes lo recordarán, aquella campaña por el millón de firmas en contra del proyecto de las AFJP, el proyecto de las jubilaciones privadas, que es una de las primeras medidas del menemismo, ¿no? Tenemos una campaña enormemente significativa que alcanza un número muy alto de firmas y que termina de una marcha con el Congreso, el que obliga a otros sectores a plegarse a eso. Bueno, lo que vos acabás de relatar, después de 30 años, la visita de Varadel y Yasky a la Embajada Norteamericana, es el punto final de la degradación absoluta de los principios de los enunciados de aquella CTA original. No hay nada que pueda tapar, ni por algún instante, el gravísimo retroceso, por llamarlos obviamente, que significa ir a la Embajada Norteamericana y hablar con el embajador Yankee de los derechos laborales y de una economía sólida. Y eso va de la mano, además, con una declaración de Yasky, en donde denuncia que las medidas que toma Maza, que está tomando Maza el ajuste económico encarnado por el nuevo ministro de Economía, son necesarias, son necesarias, son dolorosas, pero son necesarias. Bueno, el punto más alto del retroceso de la degradación de esta dirigencia sindical, que por supuesto en 30 años ha tenido otros tantos momentos, sería muy largo de enunciar las diferentes claudicaciones de esta burocracia sindical. En primer lugar, el renunciar justamente a que la independencia política enuncia en los documentos fundacionales, y ponerse muy rápidamente atrás de la del perpazo. Yo creo que ya no hay nada que esperar de esta gente. En todos los congresos el antiimperialismo aparecía como una bandera inequívoca, y se votaba casi por alguna inminuidad en los pagos de la deuda externa, y ahora tenemos a dos representantes de esa CTA yendo a rendir la pleitesía al embajador Yanqui y a justificar las medidas de ajuste como necesarias, aunque sean dolorosas. ¿Para pagar la deuda que hoy no iban a pagar? Para pagar la deuda que no iban a pagar, y hoy también para degradar las jubilaciones. Por ejemplo, aquel enunciado de que con lo que no pagaban las delictos iba a aumentar los jubilados. Bueno, tanta traición, tanta mentira dicha en la campaña, que ahora muestra su cara más desnuda, ¿no? Sí, yo... Realmente ha sido un proceso de profunda degradación. Yo recuerdo, porque en esa época, año 91, 92, estaba militando activamente, incluso 90, en Suteba, en La Plata, y participé de algunas reuniones en las que pude entrar, porque antes de CTA se llamaba Enciprón, no sé si te acordás, Enrique. Sí, claro. Seguramente te acordás mejor que yo. Bueno, en una no nos dejaron entrar, después en otra pudimos entrar a Los Codazos, pero entramos en Rosario, donde, pese a eso, de Los Codazos, fue una asamblea bastante democrática, porque hablaron como 30 representantes de los trabajadores, habló Garcetti, que era el secretario general de la CETERA. Quiero hacer una pequeña reflexión de la impresión más importante que me llevé de aquel encuentro, que lo vuelvo a calificar como democrático, en que hablaron unos 15 dirigentes sindicales que eran de militancia peronista, y sus discursos, buenos o regular o malos, eran discursos políticos, o de contenido político. Y lo digo aprobándolo. En cambio, los discursos de los dirigentes de izquierda, buenos o regular o malos, no importa, saltaban de lo económico a lo ideológico, y de lo ideológico a lo reivindicativo, pero nunca entraban en el terreno de la política. Yo creo que esa dificultad por asumir, digamos, la politización del trabajo, en los sindicatos, en el buen sentido, politización, porque antes hicimos referencia al trabajo de Luis Pujal sobre el papel de los sindicatos, creo que es uno de los elementos que ha limitado a la izquierda, a los socialistas, dar una disputa más amplia por el control y la dirección de los sindicatos. Sí, yo creo que sí, que son varios puntos. Yo decía al principio que uno de los anunciados era justamente transformar las reivindicaciones en demanda política, no política portiaria, sino en el mejor sentido, política de la clase trabajadora, política por y para los trabajadores, políticas construidas de abajo, y esos principios fueron vendidos en el tiempo progresivamente. Está claro que las reivindicaciones de la clase trabajadora, para quienes pensamos en una sociedad de nuevo tipo, tienen que transformarse también en demanda política y en construcción de programas a la medida de nuestros objetivos y no detrás de proyectos de los patrones. Pero trayéndolo al hoy, cuando lo que tenemos enfrente es un programa de ajuste en toda la línea, en toda la línea, porque tiene componentes de reducción de presupuestos de salud, de educación, de planes de vivienda, entrega al capital extranjero de recursos naturales, tremenda caída en los haberes jubilatorios y también en los salarios. Y en este cuadro, y con el ministro Mazza, estando de una semana en Estados Unidos, tratando de abrochar acuerdos del cumplimiento con el FMI de las metas y de proyectar inversiones a la medida de los poderosos, porque una de las principales cuestiones es la libre disponibilidad de las divisas, de las grandes empresas que van a invertir en vaca muerta y en el litio. Bueno, está enunciando un programa a la medida de los intereses de la clase, no de la clase trabajadora, sino de la clase dominante. Es una bandera irrenunciable, la principal bandera de los capitalistas es la libre movilidad de los capitales. De esa es la libertad que hablan ellos. Claro, es la libertad para la circulación del capital y de las mercancías. Pero mientras tanto, en el abajo, los padecimientos llegan a un punto en el cual, qué mejor que esta situación para decir, bueno, seamos capaces de construir los instrumentos que nos permitan unificar nuestras luchas, más allá de las luchas partiales y sectoriales que nos damos todos los días, y plantar bandera con firmeza, con objetivos claros en cuanto a lo que pedimos, pero también con objetivos claros en cuál es nuestra visión de cómo se debe organizar la sociedad para liberarla de esta matriz de desigualdad e injusticia capitalista. Y eso, no solamente no se dan pasos tímidos, sino que se entrega absolutamente las banderas. Yo insisto, yo creo que Gardel decía cuesta abajo ni rodada. Esta es cuesta abajo en vuestra rodada, en la rodada de una dirigencia sindical que ya no podrá ser nunca lo que en algún momento denunció que iba a ser y hace rato iba dejando esas banderas de lado, pero esto es abyecto como conducta política sindical y lo peor es que va de la mano de otras, el otro sector de la otra CTA, la de Cachorro Godoy, que acaba con nosotros de hacer en Bahía Blanca un fraude de un nivel increíble. O sea que la política de adaptarse a las iniciativas del frente de todos no viene solo del sector de la CTA de los trabajadores, también hay mucho de eso en la otra CTA y ni hablar del rol miserable que han jugado desde hace tanto tiempo la dirigencia que vos definías como los gordos de la CGT. Enrique, creo que no te presenté, pero no importa, ya la audiencia te conoce. Escuchame, esta situación, ¿cómo es tomada, por un lado, por la militancia de base de las distintas corrientes sindicales y la militancia política de base y por otro lado, por el conjunto de los trabajadores de los distintos sectores? Yo lo que diría es que hay una cuestión muy general que es difícil abarcarla en su conjunto, de bronca, de indignación con algunas cosas, pero en algún punto también de impotencia y de falta de objetivos claros en cuanto a qué es lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante, digo, como proyectos para el país que la clase dirigente enuncia, más allá de peleas intervudezas, que también las hay, pero que afectan integralmente a la clase trabajadora, a toda la clase trabajadora, a quienes tenemos los ocupados, los desocupados, a quienes viven de un trabajo precario, a las jubilaciones. Entonces, frente a eso están las posibilidades abiertas de construir lo que hay falta. Una política que tenga como eje, como base a las reivindicaciones más inmediatas de la clase trabajadora, pero que tenga como norte pensar que en un país con semejante cantidad de riqueza que se produce colectivamente y se distribuye tan inequitativamente, por qué no tenemos derecho a pensar que desde abajo, con nuestras herramientas, podemos pensar en un país de otro tipo, otro país posible, en el cual sea también un derecho de todos tener la perspectiva de una vida mejor, de una vida más digna. Creo que eso nos está faltando, creo que en ese es el camino que tenemos que recorrer y que para ese camino es cierto que hay luchas debajo, pero falta un centro unificador que le dé un claro signo de desafío al orden desde arriba. En ese sentido, Enrique Gandolfo, dirigente de la CTA de Valle Blanca y, bueno, también del gremio Zuteba, porque no te has ido de ahí, sino que seguís siendo un docente en actividad. Digamos eso, docente en actividad y secretario general de Zuteba de Valle Blanca y Dorrego. En este sentido, ¿hay alguna iniciativa, alguna iniciativa concreta o se está estudiando el terreno para ver cómo se avanza en esa dirección? Yo en el sentido que decía antes, no veo iniciativas concretas. Yo veo muchas luchas. Como digo, la clase trabajadora en Argentina lucha de alguna manera y de qué manera. Pero no es que no haya protesta frente al atropello de los de arriba. Pero, insisto, transformar en esas luchas en demanda política y tener los instrumentos sindicales, políticos, sindicales y también políticos para enfrentar esa perspectiva del capital no es algo que yo vea hoy a la vista. Y veo mucha dependencia incluso de compañeros que están en sectores de la izquierda revolucionaria que piensan más en las elecciones que en la construcción de estas herramientas y que nos den un proyecto, un futuro diferente. Ahí me parece que hace falta otra salida. Yo recordaba hace unos días aquel congreso del 2002 de la CTA, 10.000 personas en Mar del Plata, en el estadio, donde lo que se discutía post-2001 era cómo construir una herramienta política a la medida de lo que el 2001 había percibido en la calle y estaban las posibilidades abiertas. Estaban todas las posibilidades abiertas por la inmensa cantidad de movilizaciones que recorrían el país y como el descrédito en que habían caído los partidos políticos tradicionales. Bueno, en ese momento se desaprovechó. Ahora tenemos que buscar un momento y construirlo desde abajo un momento nuevo pero con aquel potencial recargado quizá a la luz de las tremendas injusticias que se padecen cotidianamente. Bien, Enrique, sí, sí, estamos pensando en esa dirección, es importante lo que nos has compartido a nosotros, a la audiencia. ¿Tenés un mensaje final para la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde? Sí, aquella frase del Che que decía si fuéramos capaces de unirnos y luego seguía si fuéramos capaces de unirnos desde abajo construir un programa a la medida de los intereses del pueblo trabajador, de la clase trabajadora argentina, un programa que recoja esas tradiciones históricas del movimiento obrero de las que vos hablabas en el comienzo y proyectar que enfrente tenemos a las clases dominantes y a un poder económico, financiero, internacional que sólo tiene como variable de ajuste a nuestros salarios, a nuestras jubilaciones, a nuestros derechos. Bueno, construir algo a medida de eso y poner todos los esfuerzos y los empeños en ese destino de aparecer como algo nuevo que se proyecte a nivel del país pero también necesitamos claro esa perspectiva internacional que en algún momento fue la revolución cubana y que hoy no aparece con la misma plenitud, ¿no? Pero mi visión de la situación es el optimismo en tanto estoy seguro de que el capital no tiene respuestas para un proyecto de vida digna para la mayoría y que las respuestas las tenemos que encontrar y construirlas desde abajo fijando objetivos propios y avanzando y en la lucha ir encontrando el camino de esa unidad proyectada sin futuro diferente. muchas gracias muchas gracias saludos hasta pronto chau enrique gracias y Gracias.